¿Cuántos años tuviste tu primera PC Gamer? Literal, o sea, se supone que esa PC iba a estar lista desde ese verano Lo que pasa es que el pumista del pasado, del barca pasado, se equivocó Bueno, no, más bien, sí, me equivoqué en una compatibilidad de piezas Porque me compré un Ryzen en ese entonces que estaban muy bien de precio O sea, bueno, a una... ¡Uy, qué gol! Y estaban muy bien de precio-calidad, entonces pues me fui por un Ryzen Dije, la neta, ¿por qué no? Y ya con ese Ryzen, pues todo bien, lo que pasa es que la tarjeta madre era muy antigua Y entonces yo dije, pues bueno, pero me dijeron que era compatible Lo que pasa es que la tenían que actualizar O sea, se supone que esa tarjeta madre le tenían que poner un chip Que fuera de un AMD mucho más antiguo Para correr la BIOS, para actualizar todo Y ya poder correr con el otro procesador Entonces yo la mandé a arreglar Pero en lugar que la mandé a arreglar, no manejaban mucho AMD Me dijeron así, o sea, me dijeron en plan Mira, la neta, nosotros no somos AMD Somos full Intel, porque tenemos patrocinco Intel, bla, bla Pero déjame ver si te puedo conseguir uno O sea, la dejé literalmente un mes, más o menos Y un mes estuve esperando mi PC No llegó, no pasó nada Meses después, yo seguía streameando con laptop O sea, yo me moría de ganas por jugar Fortnite Por jugar PUBG Por jugar lo que jugaban mis amigos en ese entonces Y yo no podía jugar otra cosa que no fuera Minecraft O sea, literal, me tuve que cerrar a Minecraft muy cabrón O sea, literal, estaba tan cabrón Porque literal, estuve tantos... Estuve como seis meses esperando la computadora Y yo le decía, la gente me decía ¿Cuándo llega la PC? Yo les digo, la próxima semana, la próxima semana Porque se suponía que iba a llegar la próxima semana Y luego siempre me la... Por alguna razón no llegaba O sea, literal, era un meme eso en mi canal Lo de la PC Porque era así tal cual Era en plan de Oye, Barca, la PC, pues se supone que ya llega Ah, bueno, y no llegaba Y... Ok, esta PC estaba en reparación Estuvo un mes o dos ahí Mientras estaba ahí Yo estaba buscando otras opciones Alguien que me prestara una PC Alguien que me vendiera otra PC Una placa madre, un procesador Y luego me salió un compa Un compa de Estados Unidos Que tenía... Pues estaba ahí en su casa Y tenía una PC súper potente Pero tenía otra PC que ya no utilizaba Que la tenía literalmente ahí Tirada en el piso, casi Y él me dijo Oye, no quieres que te dé esta PC Es que la neta no lo ocupo Como vi que ocupas una PC Ok, gracias por el gol Como vi que ocupas una PC Te la puedo prestar Entonces el güey me la envió desde Estados Unidos Pero tengan en cuenta que Un envío por Estados Unidos es muy caro Y obviamente pues no... No iba a llegar súper rápido a la PC Que tú dijeras, ¿sabes? La PC me la envían desde Estados Unidos Se supone que se iba a tardar Tres semanas Y luego pues pasa el mes Y yo le digo Pues qué pedo, güey Resulta que la PC La habían enviado a México DF No preguntes por qué O sea, literal Por sus huevos Como que se... Era una paquetería muy... Muy pitera O sea, era barata Y se supone que era decente Pero la PC la habían enviado a México DF Entonces la empresa Pues bueno Como se supone que no encontraron A la persona que iba a recibir esa PC En México DF Se la llevaron de vuelta a Estados Unidos Y la tenían los mecos Y nosotros como... ¿Sabes? Luego otra vez la reenviaron Se supone mi amigo pagó el envío Pagó todo Y se la iban a reenviar esa semana ¿Qué pasó? Pum Que el día que la tenían que enviar No, ¿sabes qué? Que se nos olvidó Meterla en el carro de envíos Chingas a tu madre Que tenía que esperar Otra semana entera Para que la enviaran ¿Por qué? Porque los envíos se manejaban por semana O sea, los envíos nacionales Solo eran una vez por semana Yo me estaba cagando en mi vida Te lo juro que yo Las ganas de suicidarme Se intensificaban tan cabrón O sea, literal La PC seguía sin llegar, ¿sabes? Luego estuve dos meses Sin contacto con el compa Que me iba a enviar la compu Porque tuvo pedos Que se salió de su casa Que se peleó con su mamá Y no sé qué Literal estuve Mes y medio, creo No dos meses Pero sí como mes y medio Porque el güey no existía O sea, el güey literalmente Se salió de su casa Entonces no tenía internet No tenía celular Luego, luego deja tú Regresó a su casa Y otra vez estuvo Como literal una semana Sin yo saber de él Porque ¿sabes qué le pasó? Que le robaron su celular O sea, literal Fue una puta novela Lo de mi computadora O sea, no Por eso les digo Fue un meme Entonces Cuando tuve mi primera PC Gamer Como hasta O sea, se supone Que yo le iba a tener En julio de ese año Y la tuve hasta diciembre Que fue diciembre de 2016 Si no me equivoco Diciembre de 2016 Por ahí O de 2017 No, creo que era 2017 Porque luego O sea, estuvo peor güey ¿Sabes qué? Ok, ¿qué pasó ahí? Pues me empezó a ir decente en Twitch O sea, yo mis pagos de Twitch Todo lo invertí en la PC O sea, me quedé sin Sin un peso Porque todo se fue en la PC Y seamos sinceros Yo tenía un sueldo de afiliado En ese entonces Para ser afiliado Me iba muy bien Pero no ganaba la gran mamada O sea, pues No creas que gano como ahora Entonces En ese entonces No me iba tan bien ¿Y cómo se llama? O sea, lo que pasó fue que Ahorré dos o tres meses De sueldo de afiliado Dos, tres meses O hasta cuatro Y dije ¿Sabes qué? Fuck it O sea, el güey El güey de la PC No me encontró El procesador AMD Más antiguo Para poder actualizar la BIOS Y dije No, ¿sabes qué güey? Méteme un i5 de séptima Una mother chingona De Intel Y me vale madre ya Así güey Chingue su madre ¿Qué pasó? En tres días me llegan las piezas Le mandé pues el dinero Compré esas cosas Ya me las cotizaron y demás Y ya pues se supone Que iba a quedar En tres días la PC Ya pues resulta que el domingo Creo que era la mañana Yo estaba súper hypeado Digo No mames Ya por mí voy a trepecer Y luego que el domingo Me dice el güey No, ¿sabes qué? Que la gráfica no jaló Te lo juro güey No mames Cuando yo estaba en el teléfono Hablando con ese güey Te juro que yo tenía la O sea, yo estaba Literalmente en el banquito Estaba en el banquito Así parado Con la cuerda en la mano O sea, yo estaba como Ah, no mames En vez de banquito Dije, no mames En vez de banquito Me cuelgo de la escalera O sea, mi frustración Interna era tan dura Pero al día O sea, dije Bueno, ni pedo Le dije al güey La voy a recoger mañana temprano Porque era una Era una gráfica medio X Pero pues a mí Esa gráfica en ese entonces Me había costado Como tres mil baros Era una mil cincuenta De dos gigas Pero la neta O sea, era una gráfica bien En ese entonces Pero cuando me dijo eso Fue como verga güey Pues, o sea, ok Ya había gastado fácil Me gasté como Le tuve que pedir prestado Incluso a mis papás Porque eran como seis mil pesos Y yo tenía como cuatro mil Les tuve que pedir prestado dos mil Y ya Y luego imagínate A eso súmale Lo de la gráfica No mames Yo estaba llorando por dentro Pero bueno Literal El güey me lo dijo Como por la noche O sea, mi papá La fue a recoger Vaya la Es muy curioso Porque mira Les cuento Oh, qué buen gol Les cuento la historia A mí O sea, yo en ese entonces Pues yo tenía clases Y el güey dijo De recoger a las siete Yo no la pude ir a recoger Porque estaba haciendo tarea La fue a recoger mi papá Porque yo tenía que hacer tarea Y luego pues yo me fui a hacer otras cosas Porque me acuerdo que tenía Tenía algo que hacer O sea, ir a casa de un compa Creo hacer un proyecto O algo así No me acuerdo Pero por alguna razón No pude ir No pude ir porque Pues X Entonces mi papá Y le dicen eso De que le dicen a mi papá No, es que sabes qué Que no La gráfica no agarró Y ya pues me dijeron Sería cuestión de que lo cheques Con los de la calidad De tu gráfica Y así Pero mi papá Pues como él no les habla Lo de las compus Él no sabía si le estaban diciendo Algo lógico O sea, mi papá pensaba Que lo querían joder Entonces dijo No, ¿sabes qué? Mira, te la dejo aquí Y mañana vengo con mi hijo A ver qué pedo Entonces gracias a eso Mi papá no recogió la PC ese día Porque gracias a eso O sea, el güey se la quedó otra noche Y siguió probando Y al día siguiente me dice No, ¿sabes qué? Sí, la PC sí jaló Lo que pasa es que no estaban La moder no tenía los drivers Perdón, la moder La gráfica no tenía los drivers actualizados Entonces lo puse en otra compu Le actualicé los drivers Le actualicé el chip Y no sé qué Y ya jaló Y yo, no mames Yo estaba hypeadísimo Y yo te lo juro que Estaba como Andale, papá, papá Por favor, papá Vamos a recoger la compu O sea, yo estaba súper insistente Me acuerdo Y nada Fuimos así con el frío No mames, yo estaba hypeadísimo Ya llegué Pues recogí mi compu Infeliz O sea, güey, ya Por fin llegué a mi casa Literal, o sea Como la rata que soy Literal, llegué a mi casa Conecté la compu La prendí Pum, Fortnite Ponte a descargar Fortnite Y estuve literal O sea, me acuerdo que fue una noche Porque el día siguiente tenía clases Creo Pero me valió verga Yo me desvelé Me valió madre Y literal O sea, instalé todo OBS, Fortnite Y tal Pum Ese mero día en la noche Directo con la nueva PC Güey, tenía un hype adentro No mames, la gente venía Y no se lo creía, güey Me acuerdo que en ese entonces Mis viewers decían No mames, llegó la PC por fin Se acabó la maldición No, porque sí fue una mamada, güey No sé Fue la frustración más grande de mi vida No caí en depresión Porque estaba muy morrito Y la vida La vida significaba mucho en ese entonces Y ganamos el partido Pero Pero te lo juro ¡Suscríbete al canal!